Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque volvemos con Skibity Wars capítulo 99 Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que sí, todo el mundo a coger el móvil, el celular, ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con el brazo, si con el brazo hacéis pa' suscrito, pa' canal activado, pa' like Y ahí tenéis el nuevo adorno, jajaja Así que todos suscritos con el capa activado y a todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos reaccionando a Skibity Wars y a todas las series fan-made que hay de Skibity Toilet Y que otras cosas os gustaría que viéramos en el increíble, fantástico y maravilloso canal de... ¡León Picarón! Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram así que venga todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeonPicarón, link en la descripción para no perderos ni una actualización Dicho todo esto, banda, ¿qué os parece si vamos a ver directamente el capítulo 99 de Skibity Wars en español Traducido directamente por el título León Picarón Así que banda, ¡vamos para allá! Tenemos a Titán Tibibán que se quedó peleando contra el Tri-Titán Si mal no recuerdo, tenemos a los entes estos que ya ni me acuerdo cómo se llaman Que han conquistado a los Skibity Y lo está usando a su favor este que es el de fuego que estaba peleando con Speakerman y con Cameraman Ahí están Pero se mete bajo tierra, bajo la lava Parece que están yendo a salvar al Tri-Titán, ¿eh? Se está golpeando a sí mismo, ¿eh? Ha recuperado la cordura Computer Man dice, ¡manténlo justo ahí! Voy a acceder al control de su mente utilizando su núcleo A ver Restabilizándolo, 0% Llega aquí este Cameraman Con el señor este que no sé ya ni quién es, pero es una locura todo ¿Le venían a atacar o algo? Me estoy acercando, 45% Traducido al instante, flipáis Hay un traidor Tú, te recuerdo ¿Quién es este Cameraman traidor? Es como un... está jugado por el Tri-Titán, ¿no? Está peleando Ah, vale, este es el malo que está intentando... ¿Qué carajo? ¿Qué poder tiene? ¿Toca al Tivimani? Hace nueve meses ¿Qué? ¿Nos lleva a la base? ¿Facilidad experimental? ¿Cómo? Están como en la parte... Está Camera Woman, TV Woman y un Speakerman científico ¿A dónde vamos a ir con todo esto? Dice, bueno, aquí hemos llegado A la creación del Tri-Titán, supongo, ¿no? Cuando salió fue una locura, me acuerdo Íbamos por el capítulo 40 de Esquivel y Tollet, algo así Ahí le estaban poniendo altavoces Y Titan Speakerman, el viejo Titan Speakerman, ayudando Ahí le puso uno Le metió un vergaso Oye, tú, a mí no me retes Titan Speakerman saca esa mesa Bueno, Speakerman científico, perdón ¿Y qué hacen? ¿Le disparan? ¿Cómo? ¿Qué le están haciendo al Tri-Titán en el núcleo? Le estaban dando poder o algo por el estilo, ¿no? Eso parece TV Woman un poco triste De... ¿Lo están maltratando un poquillo? Algo así, parece que estaban liando Y entonces... TV Woman lo paró ¿Evitó que le hicieran más al Tri-Titán? ¿Cómo? ¿Qué hiciste, tibico china? Parece ser que le pillaron el computer científico Los administradores han propuesto una oferta exclusiva por ti Así que si eres tan amable, por favor, sígueme ¿Cómo? Esto es un nuevo procedimiento experimental Utilizando ejemplos del Tri-Titán capturado recientemente Vamos a añadir algunas pequeñas mejoras a tu cuerpo Para contener los niveles de poder Esto estoy seguro de que va a funcionar A ver... ¿Y aquí le inyectaron todo esto? ¿Cómo están con...? ¡Uh! Como el poder del Tri-Titán o del Tri-Titán TV Man Una movida rara, ¿eh? Pero la chetaron bastante a TV Woman Bueno Lo hemos hecho No puedo creer que yo era el único que podía hacer esto ¿Qué estás haciendo? Ojos se enfadaron ¡Ey! ¡Mantente atrás! ¡Por favor, no tienes que hacer esto! Y lo que hizo fue aniquilarlos Mientras Speakerman científico O... Detrás... TV Woman le amenazó y le dijo ¡Aparta! Y vino a salvar al Tri-Titán De ese daño que estaba sufriendo ¿Cómo? ¿Le liberó? ¿Suenan las alarmas? ¿Qué? ¿Y se postra frente a él? El Tri-Titán como que le da el dedo en plan ¡Chócala! Gracias por salvarme O sea, mano Aquí algo raro pasa, ¿eh? TV Woman pone carita feliz Revienta la sala de mando y de control Para que puedan escapar ¿De verdad era así todo lo que tenía que ser? ¿Le disparan a TV Woman? ¡Uh! ¿Los Computer Man llegaron para arreglar lo que iba a liar? Lo siento Pero no podemos tenerte por ahí corriendo Con nuestra nueva superarma Interesante Parece que sus modificaciones le han dado Una nueva forma con el Tri-Titán ¿Tal vez podamos usar eso a nuestro favor? No Los administradores nos dijeron Que borráramos su memoria Ellos la quieren al total control Vale, muy bien Y el Titán Computer Man paraba al Tri-Titán mientras Y es como una historia de amor, ¿no? Nada personal Solamente seguimos órdenes El Tri-Titán y TV Woman como que tenían algo, ¿no? Perdóname Y le borraron la memoria a TV Woman Y ahora este tío se la ha devuelto Para que recordara quién era realmente Y cuál es su posición en esta batalla ¿Qué? Vaya ida de hoy, Abanda ¿Qué has hecho? Ojo, se viene Este es malo Este es más malo que la maldad ¿Y? 84% No, lo va a parar justo en el 99 Ahí va enfada 97% Error TV Woman llega justo para salvar a su querido Tri-Titán Dispara la pantalla de su propio Titán Esto es una locura Estamos en el mismo equipo No, ya no estás en el mismo equipo Te han pillado, bro TV Man se queda un poco... ¿Qué ha sucedido acá? Y TV Woman se gira Ve al Tri-Titán de vuelta Le pone el emoji ese Le va a dar la mano O sea, esto es una especie de historia de amor, ¿no? Lo que es un poco raro, ¿no? Es como... Esto no puede ser cierto Es como cuando... Como King Kong con la mujer esta, ¿no? Es un poco raro Y... Oh, no Aparece el bicho este Ya no me acuerdo ni cómo se llamaba TV Woman feliz con su Tri-Titán Y el bicho este ha ido directamente por TV Woman ¡Se la ha comido! ¡Se la está comiendo! Venga, TV Woman hasta nunca ¡Se la ha venteado! Bueno, Tri-Titán se va a enfadar muchísimo Que ahora aparece el de lava también Se va a enfadar muchísimo el Tri-Titán, ¿eh? ¡Qué ida de olla, banda! ¡Dios! ¡Se le ha matado a la novia en cero coma! ¡Se viene ahora batalla del Tri-Titán contra el... ¡No! Y eso será para el capítulo 100 Oh, buenas noticias, señor Hemos finalmente localizado al Nigromante El Nigromante es este que ha devuelto la... La memoria TV Woman Y se acabó ¡Noooo! En fin, amigos Hasta aquí ha llegado el capítulo 99 de Skibity Wars Que duraba 7 minutos Por lo que podía hacer un vídeo de él perfectamente Reaccionándolo, analizándolo Y traduciéndolo a la vez O sea, nos hemos enterado de todo lo que pasa Todo en perfecto español Así que de nada por ser vuestro traductor oficial Soy un crack, lo sé Así que vosotros podéis contribuir a mi increíble traducción Dejando un like, suscribiéndoos al canal Y activando la campanita Que no cuesta nada Por supuesto que sí Dicho todo esto También me gustaría que dijerais en los comentarios Si os gusta Skibity Wars Y queréis que lo veamos más a menudo separado Y si incluso queréis que haga doblajes En este caso no lo voy a hacer Pero si más adelante queréis que haga también doblajes de Skibity Wars Puedo hacer doblajes ya de toda la serie Los fanmails Y de mi abuela también, si hace falta Pero bueno, manda Es el momento de despedirse Mil gracias de corazón a todos los que habéis llegado hasta el final del vídeo Y nos veremos en la próxima Con más Adiós Chau Chau